Carlos García es un joven caleño que actualmente es el campeón nacional de artes marciales mixtas. Una historia de esfuerzo y triunfo. Tianely Riascos con el informe. Carlos García es un joven caleño que actualmente se posiciona como el mejor peleador de MMA de Colombia. Actualmente este es considerado como el mejor peleador de artes marciales del país. Por eso para la próxima semana viaja a Curitiba Brasil para lo que será su próxima pelea internacional. Hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Me llamo Carlos García Martínez, tengo 24 años. Hace 7 años, ya casi 8 años, estoy en Chica del Norte, Marciales de Unixas. Mis valles son Muay Thai, lucha olímpica y Jiu Jitsu. Nací aquí en Cali, mi familia es de aquí en el Valle. Estoy representando a Colombia en el evento Striker House de allá de Curitiba Brasil. He sido campeón nacional en Muay Thai, he ganado varios campeonatos de Jiu Jitsu, en Blanca, en Azul. He ganado varias peleas en MMA, Arte, Marciales Mitzas, también en la Jaula. Estoy bien ranqueado aquí en Colombia, en el top de los peleadores de aquí. Gracias a Dios, por el nivel de la CAE. Este fue un informe de Yanely Riascos para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Recuerde que usted también puede ser parte del noticiero Ciudadano La Voz. Envíenos su reporte ciudadano al correo del canal 2denuestragente.com. También nos encuentra en Facebook como La Voz, el noticiero de Nuestra Gente. Gracias por su atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión.